Buenos días a todos y nada, daros la bienvenida a este primer webinar Quédate en Crimen y Confinamiento, el delito en tiempos de COVID-19. Para los que no me conozcan, yo soy Fernando Miró, Catedrático de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia, un centro que siempre ha sido un lugar de encuentro online, así nacimos y eso seguimos siendo, para la formación criminológica, aunque por tanto, pues digamos que en estos días de encierro no podía ser menos y quisimos aprovechar nuestra experiencia en la formación online para crear este seminario, para abrirlo a todos y para tratar, por un lado, de ofrecer a nuestros alumnos y a todos los interesados una formación de calidad en tiempos en los que la sociedad nos necesita a todos en casa, fuertes y sanos, y por otro lado, pues comenzar a realizar un análisis, pues en la manera de lo posible, serio y riguroso, a partir de lo que sabemos, más en la teoría que en la práctica, por lo que algo así es totalmente inédito, sobre cómo puede impactar la crisis del COVID-19, en concreto el confinamiento, a partir de lo que tenemos, que es una gran parte de los países del COVID-19, particular en España, en el delito. Para los que tenemos cierta edad, la crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus, yo creo que a todos nos recuerda un poco al 11 de septiembre de 2001, cuando los atentados terroristas contra las torres centrales en Nueva York nos hicieron comprender, digamos, de forma inmediata que el mundo había cambiado. Esto es algo distinto, porque no nos hemos dado cuenta tan rápido, pero en cambio es posible que los cambios que vayamos a tener sean todavía mayores. Todos tenemos la sensación de que el mundo difícilmente será igual después de esta crisis, de que todo está cambiando y de que todo cambiará. Pero cuándo, cuánto y cómo y en qué sentido, bueno, pues si estés mirando a algunas de estas cuestiones, el particular se va a centrar en, bueno, quizá no vamos a afrontar el impacto social, el impacto individual, la crisis económica, y nos vamos a centrar en algo quizá menos evidente, pero que también está empezando a ser analizado, que va a empezar a dar lugar a muchos papers dentro de nada, que es, pues, eso, la relación entre el COVID-19 y el impacto que tendrá en el crimen y en el sistema de justicia penal. Al ser esta crisis algo tan nuevo, el impacto todavía no lo sabemos, se está comparando con qué pasó en Nueva Orleans durante el Catrina, se está comparando con el crimen en situaciones de guerra, tenemos marcos teóricos, pero para todo ello lo que necesitamos es, pues eso, a vosotros, a expertos, en este caso contamos con una docena de intervinientes, con tres sesiones sobre tres aspectos esenciales que están íntimamente relacionados entre sí, pero que son distintos, como es, por un lado, el impacto en la delincuencia y la violencia intrafamiliar, que es lo que vamos a tratar hoy, el impacto en la delincuencia urbana y en otras formas de criminalidad, y el impacto en la propia justicia penal y en el sistema de seguridad. Son muchos temas, muchas perspectivas necesarias, y por eso, sobre todo, quiero terminar esta intervención dando las gracias a todos por estar aquí, pero muy en particular a los ponentes, por haberse sumado gentilmente a la iniciativa. No los voy a presentar porque los conocéis de sobra, Vicente Garrido, uno de los criminólogos más reconocidos, más importantes de este país, una referencia para todos, Anabel Terezo, catedrática de la Universidad de Málaga y directora del centro probablemente referencia en España en la investigación tecnológica. Pues, Noemí Péreda, una experta desde su grupo Grevia, sobre todo, pues, en análisis de victimización en menores y que está realizando investigaciones interesantísimas y aplicándolas a la práctica. Y César San Juan, pues, uno de los expertos en psicología criminal, un criminólogo del máximo prestigio y que nos ha acompañado y nos sigue acompañando en sus investigaciones durante todos estos años. Yo creo que para analizar este tema habría muchas otras personas que seguro nos podrían acompañar, pero desde luego estamos muy, muy bien acompañados. Voy a terminar la introducción, más de nuevo darles las gracias a ellos, porque es verdad que todos nos dijeron, todos me dijisteis que no teníais otra cosa que hacer, pero eso no es verdad, es decir, pese a que os hayáis quitado el pijama, seguro que había muchas otras cosas que hacer estos días. Os doy sinceramente las gracias por haber respondido, además, todos de forma inmediata, participar. Voy a terminar, como digo, explicando el funcionamiento para todos los escuchantes. Vamos a hacer una, bueno, una introducción, cada ponente cinco minutos. Yo creo que esa, por cierto, que si puedes apagar el micro, porque se oye un poco de ruido de fondo y me da la sensación de que es el tuyo. Lo que vamos a hacer es hacer una intervención de cinco minutos cada uno de los ponentes, cinco o tres, lo que consideren una intervención inicial general. Después yo haré algunas preguntas. Bueno, y empezará un pequeño debate en torno a ellas y en torno a otras cuestiones que vayan surgiendo. Y finalmente lo que haremos es que, bueno, pues daremos voz a las personas que estáis aquí y que tenéis preguntas. Yo creo que lo más interesante es que vayáis poniéndolas ya, conforme vayan surgiendo las intervenciones, las vayáis poniendo en el chat. Y nosotros seremos los que vamos diciendo quién va a intervenir en cada caso e intentaremos ponernos cara. Pues nada, sin nada más, comenzamos este webinar. Quédate en Crímina. Muchas gracias a todos. Y vamos a comenzar con la intervención de Vicente. Vicente, cuando quieras. Muy bien, muy buenos días y encantado de estar aquí con mis queridos amigos y colegas a los que admiro y con los que llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, colaborándonos y viéndonos. Bueno, muy brevemente, me gustaría señalar que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, porque la situación, como es lógico, es muy inédita. Sí que me gustaría destacar un hecho que ha comentado Fernando, que nos recordaba otros eventos, ¿verdad?, o el 11S, etcétera. También se podría mencionar el Catrina, para hablar de situaciones en las que se había producido pues una ruptura de lo que era la vida convencional, ¿verdad?, con las pautas de relación cívica, etcétera, que condicionan cada día. Y es que, a diferencia del Catrina o del 11S y de otros eventos, este es un hecho que no ha pasado. Es decir, aunque el 11S tuvo otras repercusiones en términos de inicio de actividades bélicas, etcétera, lo cierto es que tanto Catrina como 11S son hechos que suceden en un tiempo, empiezan y terminan, aunque las consecuencias, lógicamente, continúan en el tiempo. Pero, claro, aquí no estamos en una circunstancia o en una situación que ha terminado. Más bien estamos, no sé si al principio, ojalá que no, de una situación que no sabemos cuándo va a terminar. Y, en ese sentido, el análisis se hace mucho más complejo, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que hay una fecha para terminar el enclaustramiento, pero, bueno, no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. Dicho esto, para centrarme y no abusar de estos minutos, sí que me gustaría, digamos, plantear el tema en base a dos escenarios. El escenario en relación con la violencia intrafamiliar, el escenario de, habitualmente, lo que sucede fuera del hogar y lo que sucede dentro del hogar. Por lo que respecta a lo que sucede fuera del hogar, sabemos que una parte muy importante de la violencia más letal, la de los homicidios, tiene que ver con el hecho de que una persona se acerca a la víctima cuando ya se ha producido una separación y atenta contra ella. Es verdad que los jueces han dicho que no se suprimen las cesiones o los traslados de los niños en situaciones donde hay, efectivamente, custodia compartida, un régimen compartido, etcétera. Pero yo creo que, por lo que respecta al escenario exterior, así como otros hechos que pudieran derivar de que un acosador o alguien que está esperando una oportunidad para atacar a la víctima, ese escenario creo que se ha minimizado muchísimo. Por consiguiente, yo ahí creo que tenemos un elemento de riesgo menor por la circunstancia de alarma en la que vivimos. Por lo que respecta al interior, pues es todo un poquito más complejo. Ya que se habla de violencia intrafamiliar y no solo de violencia contra la mujer, me gustaría recordar que también está la violencia filioparental, acerca de la cual nadie habla, pero que obviamente también puede suponer un problema para los padres que están en una situación complicada con respecto a, normalmente, uno de sus hijos. donde está, digamos, todo por analizar o por comentar y que los medios no hablan de esto. Y claramente un niño que muchas veces ya se refugia en su casa para huir de la realidad, ahora tiene las 24 horas a sus padres. Este es un punto que me gustaría comentar. Y con respecto a la violencia contra la mujer, pues sí, se ha comentado que probablemente las mujeres ahora estén en mayor peligro, pero realmente no lo sé. Supongo que, como siempre, o sucede en criminología, habrá que distinguir diferentes aspectos y categorías. Por una parte, tenemos a aquellas personas que, en el caso de los agresores, encontraban una liberación de su violencia quizá fuera de casa, realizando determinadas actividades y ahora se ven confinados. Esa es un poco la imagen que creo que tiene todo el mundo cuando piensa que las mujeres están en mayor riesgo. Pero hay otros muchos tipos o causas o perfiles de agresores que ahora mismo, estando en casa, pueden quizá verse sometidos a una mayor presión, en el sentido de que cualquier aspecto de violencia que ocurra en una casa realmente va a ser percibida de una manera amplificada por todo el mundo. Es decir, paradójicamente, una persona encerrada en su casa puede verse más observada por parte de la sociedad de lo que ocurría anteriormente, una vez que el ruido de lo que es la vida diaria con todos sus acontecimientos se ha detenido. Por consiguiente, yo creo que ahí puede haber un factor de inhibición. Repito, dependerá mucho de la relación que exista con la mujer, de los recursos que ella tenga, de cómo, por ejemplo, la ansiedad, que creo que es un elemento que voy a tener en cuenta, y el miedo a lo que va a venir, pueda influir también sobre la psicología de las personas. Y en este sentido, creo que hay un montón de claves que sencillamente todavía no tenemos. Me gustaría terminar señalando un aspecto, y es que, aunque no es, por supuesto, representativo, creo recordar que en estos días de vigor, de la alarma, ha habido, me parece, que una fallecida. Espero recordar, si no estoy equivocado. He escuchado en algunos sitios que ha aumentado el número de denuncias por violencia. La verdad es que no lo sé, no estoy tampoco seguro de que esto sea así, pero en principio, por lo que parece, con respecto a la violencia más letal, diríamos que estamos dentro de los parámetros normales. Han pasado diez días, ha habido una fallecida, no parece en estos días que esto haya supuesto una ruptura de lo que es un patrón habitual. Nada más, lo dejo aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente. Pues, Noemí, es tu turno. Bueno, en primer lugar, gracias. Es un honor estar en esta mesa virtual y quiero agradecer esta invitación porque también me va a permitir reflexionar sobre un tema que me preocupa mucho y sobre el que he visto escaso interés en las redes sociales, los medios de comunicación y en general la sociedad de nuestro país, que es la violencia que pueden estar sufriendo muchos niños y niñas actualmente en sus casas. Los niños y niñas son, sin lugar a dudas, el grupo de edad al que menos atención se le ha prestado en esta crisis del coronavirus, mucho menos se dice incluso que los animales domésticos, que sabemos que en el texto en el que se decreta el estado de alarma se hace referencia varias veces. Esto estaba pensando, me recuerda al caso paradigmático de Mary Ellen Wilson en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, que es la primera sentencia judicial que condenó la violencia contra la infancia, en el que una trabajadora de caridad vio la situación de graves malos tratos que estaba sufriendo la niña y tuvo que apelar a la ley contra la crueldad y a los animales porque no existía todavía una ley específica que permitiera proteger a la infancia. Entonces, estamos hablando de una situación que realmente resuena de algo que ocurrió en el siglo XIX. Como sociedad, no podemos olvidar que los niños y las niñas son el colectivo más vulnerable y en este momento su vulnerabilidad es aún mayor. Sabemos que la violencia contra la infancia y la adolescencia en nuestro país es un problema frecuente que se produce generalmente dentro del núcleo familiar, en ese espacio que muchos de nosotros llamamos hogar y por parte de aquellos de los que hay niños esperan atención, afecto y cuidados, especialmente en un momento de gran preocupación y confusión para ellos como es el que estamos viviendo. Sin embargo, en situaciones como esta, como ya comentaba Vicente, de confinamiento forzado, preocupación, angustia, miedo, un alto nivel de estrés, afinamiento en muchos casos, la pérdida de control y el nivel de violencia pueden aumentar mucho. Todos estos son factores de alto riesgo, tal y como han demostrado estudios en situaciones similares, por ejemplo, en épocas de crisis económica o situaciones de emergencia, como comentaban mis compañeros, tenemos por tanto que esperar que la violencia contra los niños y niñas se incremente de forma significativa. Si nos centramos en teorías criminológicas que permiten explicar este mayor riesgo de violencia que sufren los niños y niñas en la actualidad en esta crisis, yendo un poco más allá de las teorías de la oportunidad delictiva, Finkelkorn y Asdijian en 1996 proponen la teoría de congruencia con el objetivo, que nos ofrece tres factores explicativos a los que podríamos agarrarnos para poder justificar de algún modo esta visión pesimista respecto al nivel de violencia que van a sufrir los niños. En primer lugar, la vulnerabilidad de la potencial víctima. Estamos con un niño que es totalmente dependiente de los adultos que tiene a su alrededor, que es físicamente débil, pero es que aparte que está aislado socialmente. La satisfacción o complacencia que genera el uso de la violencia contra el menor, ya sea una satisfacción sexual en el caso de abusos y agresiones sexuales, como la descarga de la atención en el caso de la violencia física y emocional. Y el antagonismo que generan las constantes peticiones de atención y cuidado del niño y que despiertan el rechazo y los impulsos violentos del victimario. Como dijo el catedrático en Sociología de la Universidad de New Hampshire, el doctor Murray Strauss, en estos casos la familia es el lugar más peligroso para un niño. Pero el problema no es solo este, sino que añadimos la ausencia de detección dado que estos niños y niñas y sus familias están socialmente aislados, lo que imposibilita que personas externas al núcleo familiar, como pueden ser profesores, personas que tienen contacto con el niño fuera de la casa, puedan observar lo que está ocurriendo y notificarlo a alguna autoridad. Así como imposibilita ver a estas familias más vulnerables otros modelos de trato a la infancia alternativos a la violencia. Podemos afirmar, por tanto, que el virus está afectando a muchas más familias de las que está infectando y que una vez finalice este encierro vamos a ver las graves consecuencias que conllevan o haber considerado los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes al diseñar la estrategia de confinamiento para superar esta pandemia. Organizaciones como Save the Children o UNICEF y han puesto en marcha diversos recursos para hacer frente a este problema, pero es necesario que el gobierno central asuma su responsabilidad ante esta situación y tome iniciativas al respecto. No nos sirven estas iniciativas de ONGs o de comunidades autónomas en particular, necesitamos realmente unas directrices y que esto se organice desde el gobierno central, porque la infancia es la infancia de todos, ¿no? y realmente tenemos que preocuparnos de la situación que está viviendo. Gracias. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias y nada, César, actívate y activa tu micrófono y cuando quieras. ¿Se me oye? Perfectamente. Vale, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación, la verdad es que en cuanto me la formulaste me pareció una iniciativa muy interesante, no solamente por estar en tiempos de confinamiento, sino porque, bueno, tener la oportunidad de compartir mesa virtual con estos grandes colegas pues es muy satisfactorio. Bien, los aspectos más sustantivos y es lo que conlleva a hablar en tercer lugar, pues ya los han comentado mis colegas Vicente y Noemí, ¿no? Pero en todo caso, si acaso, recalcar dos cuestiones que a mí me parecen relevantes. Por un lado, bien, no cabe duda que el coronavirus y esta epidemia van a suponer, están suponiendo un problema de orden social, económico, pues muy, muy grave, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista criminológico, como lo constata esta serie de webinars, también resulta interesante, ¿no? Porque de alguna forma nos encontramos quizás ante lo que podría ser un nuevo paradigma de interpretación del delito y si no un nuevo paradigma como lo fue los delitos del cuello blanco o la cibercriminalidad más recientemente, al menos sí un nuevo parámetro para analizar el delito. Es decir, creo que es la única vez o creo que es la primera vez que nos juntamos, que existe un foro científico exclusivamente para abordar el delito en relación al parámetro indoor-outdoor, es decir, lo que ocurre de puertas para afuera versus lo que ocurre de puertas para adentro. ¿Por qué? Porque se está produciendo una situación inédita en nuestra generación que es esta pandemia, ¿no? De tal manera que la pandemia como elemento de análisis criminológico en el sentido de que nos obliga a discernir entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera a mí me parece una cuestión interesante. El segundo elemento es al que se refería Vicente y que me gustaría recalcar porque se ha insistido mucho, como decía él, precisamente en comparar esta pandemia, esta catástrofe como una catástrofe natural. Pero, insisto en subrayar lo que ya ha comentado Vicente, en el sentido de que, claro, cuando se produce una catástrofe natural tiene, como decía, un principio y un fin y a partir de ese fin uno empieza a plantearse estrategias de reconstrucción, de rehabilitación y de reducción del impacto social. Esto, como se ha comentado, no ha acabado todavía, de tal manera que es como una especie de proceso de duelo que no puede empezarse a ponerse en marcha hasta que, digamos, no se cierre el ciclo de la catástrofe que, en principio, no se sabe muy bien cuándo va a acabar. Y esto me lleva a otro concepto que también va a resultar clave en este asunto que vamos a tratar hoy, que es el de la incertidumbre. En situaciones de catástrofe también y en cualquiera otra, un elemento que colisiona, que va a contracorriente de las iniciativas de intervención a todos los niveles es la sensación de incertidumbre. Además, somos una sociedad que no está acostumbrada a la incertidumbre. Digamos que nuestra zona de confort se caracteriza precisamente por ser muy previsible. Y entonces, ahora nos hemos topado con un escenario de imprevisibilidad absoluta que hace que, entre otras cosas, todos esos procesos que vamos a analizar en relación al delito de puertas para adentro, pues, vayan acumulando tensión. Tensión. Quiero decir que esto no va a generar únicamente una curva exponencial de contagios y también una curva exponencial de generación de tensión y conflictividad en los hogares. Y por eso, en donde hubiere más factores de riesgo que ya lo iremos comentando, pues, se van a desencadenar problemas. Y por último, subrayar también un colectivo al que yo me he referido en el último artículo que publiqué, el artículo que es, bueno, se ha citado las mujeres, se ha citado la violencia en filo parental muy importante, los menores, como ha dicho Noemí, pero para mí hay un colectivo especialmente invisible, que es la tercera edad o las personas ancianas dependientes. Es un colectivo absolutamente invisible, de tal manera que no vamos a poder ni tan siquiera constatar que ha habido un aumento o descenso de casos de maltrato a personas mayores. ¿Por qué? Porque no hay registros, porque no se constatan, porque no se denuncian, porque no hay datos, de tal manera que se van a seguir produciendo, probablemente más, pero no vamos a saber nada. Y nada más, de momento. Muy bien, muchísimas gracias, César. Y nada, para terminar, y por tanto, pero seguro que con mucho que decir, pese a que seguro que le han pisado temas, Anabel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Fernando. Para mí también es un placer compartir este seminario virtual con Noemí, con César y con Vicente. Muchísimas gracias por organizar esto, porque, bueno, demuestras una vez más que eres puntero en este país, en todo lo relacionado con lo digital y lo informático, internet y todo eso. Fernando, de verdad que te lo agradezco especialmente. Me parece una iniciativa muy interesante y estoy disfrutando mucho escuchando a mis colegas todo lo que han dicho respecto a este tema tan interesante, que nos tiene a todos preocupados realmente. Bueno, mi intervención es verdad que la quería centrar más que nada en la violencia contra las mujeres. Es mi tema en el que soy, digamos que sé un poquito más que en otros temas, pero me parece muy interesante todo lo que han dicho respecto a la violencia filioparental, a la violencia hacia los niños, que evidentemente es un problema a tener en cuenta, a tener en cuenta, y la última intervención de César respecto a la violencia hacia la tercera edad también creo que tenemos, no podemos olvidarla, ¿no? Los casos que estamos viendo de este colectivo especialmente vulnerable, en el que está haciendo especialmente mella este virus que nos ha llegado de repente y que no sabemos muy bien cuándo se va a ir, nos ha hecho ver que hay residencias de ancianos en los que nos han encontrado ancianos junto a ancianos vivos con cuidadores que no han hecho sus funciones adecuadamente, parece, se han hecho investigaciones para ver qué es lo que ha ocurrido y efectivamente es un colectivo muy invisible, muy vulnerable y que, bueno, iremos viendo con el tiempo cómo podemos solucionar todo esto, ¿no? respecto a cómo puede influir todo este tema del confinamiento respecto a la delincuencia en general, pues es verdad que ya han empezado el Ministerio del Interior y ha dado algún dato respecto a que la delincuencia clásica en general ha comenzado a descender, algo que es lógico y normal en situaciones en las que hay catástrofes o situaciones límite como la que estamos viviendo o situaciones en las que estamos confinados, con lo cual es normal pensar que la delincuencia clásica callejera, la general, pues ha disminuido en términos generales, ¿no? También siempre que hay conflictos bélicos o situaciones de conflictos o de ataques terroristas o de situación como la que vivió el País Vasco hace unos cuantos años, ya veíamos también cómo la delincuencia callejera, la delincuencia más clásica, también disminuye en estas circunstancias, ¿no? Así que es de prever que en nuestro país durante estos meses o el tiempo que estemos así esto vaya a ocurrir, ¿no? Es verdad que se están produciendo un aumento, evidentemente, de robos en supermercados y en farmacias, que son los que manejan ahora mismo Martinerio y son los pocos establecimientos que están abiertos. Desde el punto de vista de la teoría situacional es normal que esto esté ocurriendo. Hay un aumento, como es evidente, también respecto al cercano contra la autoridad, porque ya sabéis que hay personas que no están dispuestos a respetar las normas y que entonces se oponen a todas estas medidas de tener que estar confinados, salen a la calle sin un motivo que les puedan parar y estamos viendo ese tipo de situaciones. Incluso algún homicidio, creo que ayer leía también de una persona que a su compañero de piso le había terminado pegando un tiro o atratándole unas puñaladas por cuestiones de ansiedad, y esto evidentemente tenemos la impresión de que puede ocurrir durante todos estos meses que vamos a estar encerrados. Claro, todo esto nos lleva a echar un vistazo a otro tipo de delitos que sí pueden empezar a aumentar como son los ciberdelitos. No voy a decir mucho sobre esto porque yo sé que en las próximas sesiones seguramente vais a hablar sobre la ciberdelincuencia, pero bueno, sí que todavía no hay datos, pero podemos intuir que va a haber un aumento de las estafas informáticas y también un aumento incluso del ciberacoso, que es donde yo me quería centrar. Porque es verdad que se ha hablado de la violencia contra las mujeres, la clásica, es decir, la violencia física o psicológica dentro de la casa, que evidentemente dentro del hogar, que evidentemente vamos a ver las cifras que tenemos, pero siempre que existen situaciones de convivencia entre las parejas, estoy hablando de vacaciones, siempre vemos un repunte y un aumento tanto de las denuncias como de los homicidios en la pareja, así que podemos intuir que de aquí a un tiempo podamos también ese repunte a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que se vayan creando pues muchos más conflictos, ¿no? dentro de la pareja por el hecho de estar también confinados. Pero yo quería centrarme en otro tipo de violencia contra la mujer que es el ciber, la ciberviolencia de género, ya la denominan así la ciberviolencia de género, que consiste no solamente en actitudes o utilizar las nuevas tecnologías para para evidentemente amenazar o acosar a tu pareja, que eso si estás conviviendo con ella, pues bueno, se pueden utilizar más cibercontroles, ¿no? de estar manejando sus redes o estar mirando a ver con quién chateas o a quién le mandas mensajes y temas así parecidos que evidentemente el cibercontrol es un tema muy interesante que la prevalencia es bastante alta entre las parejas pero me voy a referir sobre todo a lo que ocurre con las parejas que ya han terminado su relación sentimental que ahora pueden estar confinados cada uno en casas diferentes y que el acosador o la acosadora porque es verdad que aquí tampoco podemos hablar de géneros pero bueno, siempre hay un pequeño repunte de más chicos a chicas que chicas a chicos hablo de la juventud porque normalmente se da más en la juventud pero también en personas adultas se puede estar produciendo estos ciberacosos ¿no? de amenazas a través de las TIC y a través de las redes sociales que podemos considerar o podemos intuir que puede haber un repunte en el futuro y creo que me estoy hablando demasiado como suele ser normal en mí así que me callo ya y me pongo a vuestra disposición muchas gracias gracias Anabel pero no en absoluto estábamos ensimismados escuchándote y puedes puedes continuar de hecho si os parece yo voy a continuar o voy a comenzar el turno de preguntas intentando retomar algunos de los temas y precisamente por 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 ti y por Vicente con el tema de la de bueno en particular volviendo al tema de la violencia de género en particular ha planteado Vicente que el tema del alejamiento de las parejas que están separadas que están divorciadas y como puede de alguna forma eso incidir en las cifras has planteado tú también el tema y como a la vez digamos puede haber otra forma de a través del ciberespacio de mantener esa violencia sobre la mujer utilizando las nuevas tecnologías también ha planteado Vicente la cuestión de de que esto no es algo que haya terminado entonces mi pregunta es en particular para Anabel primero y después Vicente si os parece bien mi pregunta sería creéis ¿cómo creéis que va a impactar en las cifras globales en lo que es la violencia digamos los homicidios contra la mujer creéis que va a tener un impacto ahora y un impacto distinto después? ¿creéis que si nos fijamos solo ahora en el momento este estamos mirando mal porque a lo mejor lo que está haciendo es que está aumentando la tensión y está aumentando determinados elementos determinados factores que pueden incidir en que finalmente se produzca la violencia que los veremos después? ¿podéis reflexionar un poquito más sobre eso? y por supuesto abro el turno después de la intervención de Anabel y de Vicente a los demás Bueno pues yo no quiero ser agorera pero si nos atenemos a los datos científicos y a los datos empíricos y a otros estudios que se han realizado en situaciones parecidas sí podemos prever que en el futuro nos encontremos con un aumento de casos de homicidios por el confinamiento yo sí me atrevería a decir que sí y me baso como he dicho anteriormente en estudios que demuestran que siempre que las parejas están conviviendo y he puesto el ejemplo de las vacaciones siempre hay un repunte en vacaciones en verano siempre hay un repunte de homicidios entre parejas de homicidios en este caso semana santa navidades se suelen producir siempre muchos de estos altercados por la convivencia de la pareja y si a esa convivencia de la pareja que normalmente es una convivencia en la que tú puedes salir evadirte puedes irte al bar a tomar una copa y pues imagínate en esta situación en la que tienes que estar encerrado entonces me gustaría equivocarme pero quiero pensar que puede que nos encontremos con datos muy lamentables en el futuro vamos a ver cuánto dura este confinamiento también si realmente estamos hablando de un mes o se va a ampliar a mucho más tiempo no lo podemos saber pero si esto perdura vamos a ponernos en la situación china dos o tres meses me temo que si no podemos encontrar algún repunte lamentable Vicente Sí perdona creo que has preguntado también Fernando lo digo porque ha habido un momento en que te he perdido y confíenme si has preguntado por una parte si durante el confinamiento va a haber más homicidios y luego también si después del confinamiento va a afectar esto ¿has preguntado eso también? Sí en el fondo es decir si a lo mejor un poco en la línea de lo que dice Anabel vamos a ver el efecto más adelante lo vamos a ver ahora esa sería un poco la pregunta Vale, vale ok bueno lo primero es que como dice Anabel es que no sabemos cuánto va a durar esto es decir yo creo que se acaba el confinamiento como dice el gobierno que va a acabar aunque no sé por qué muchos no le creemos pero bueno se acaba el día 11 pues en realidad no creo que el efecto sea muy importante porque faltan 12 días me parece o 14 no sé entonces habrá sido como una especie de experimento de verbeduración y no creo que eso arroje datos particularmente relevantes con respecto a homicidios será otra cosa ver verdad otro tipo de denuncias las que se han hecho agresiones etcétera hombre vamos a ver es que yo creo que si la situación se prolonga entramos en un escenario nuevo ¿por qué? porque si dice Anabel dos o tres meses claro pero es que estamos hablando de que no solo creo yo que va a haber consecuencias negativas es que yo creo que la gente se va a volver loca es que creo creo que en una situación como en la que estamos se puede producir no haya una recesión económica que desde luego ya se ha producido sino una recesión de tipo interpersonal o social brutal en el sentido de que tenemos que pensar que los dos grandes hechos que minimizan el estrés y que posibilitan que más o menos permanezca el tejido social son por una parte la actividad expansiva de salir a pasear en definitiva airearse ¿no? vete a que te dé el aire dicen dicen nuestros padres cuando estamos ya encordeando demasiado ¿verdad? vete a que te dé el aire por alguna razón lo dirán y luego también la socialización el hecho de estar con amigos ir a ver una película etcétera entonces claro estamos hablando de que dos de los mecanismos más fundamentales para mantener el control emocional van a desaparecer entonces si esto fuera así pues yo creo que las consecuencias son imprevisibles desde luego sin contar otro tipo de problemas que puedan aparecer como aumento de las depresiones y en fin otras muchas consideraciones ¿verdad? yo sí que sería efectivamente la opinión de Anabel de que si esto durara mucho más pues probablemente habría gente que recurriría a la violencia sería interesante por cierto se me ha ocurrido ahora preguntarse si eso también repercutiría en el suicidio sabemos que es una plaga que está todos los años ahí aunque muchas veces no se menciona porque 10 personas mueren todos los días ¿verdad? pero sí yo creo que sencillamente es imprevisible ¿verdad? sigo pensando que pueden que pueden operar determinados mecanismos y que yo ahora no sé muy bien explicar pero que pueden operar determinados mecanismos de a lo mejor de cierta compensación por ejemplo en aquellos matrimonios donde hay niños y Naomi ha hablado también del problema donde los padres cuando los padres son maltratadores pero quizá el hecho de que en una situación de encostramiento pues hay unos niños que cuidar que proteger que atender en determinados casos puede suponer un elemento de amortiguamiento aunque sabemos que esto en otras ocasiones pues no ha supuesto un obstáculo ¿no? también sería importante considerar por ejemplo el consumo de drogas una parte de los que cometen agresiones ya sé que no la mayoría pero consume drogas y esto lo tiene complicado ahora pues no sé en qué medida esto puede incidir ¿verdad? Muy bien César había pedido la palabra y creo que luego Noemi Sí bueno solo podemos especular lógicamente pero aparte del análisis o del parámetro temporal al que tú has hecho referencia es decir cómo va a evolucionar esto en términos de incidencia delictiva me gustaría simplemente señalar que aquí el tiempo juega en contra de la salud mental como ha comentado Vicente pero lo que quería decir es que aparte del parámetro temporal hay que tener que considerar a mi juicio el parámetro espacial he hecho referencia antes al parámetro espacial para decirme que lo que nos concita aquí es precisamente diferenciar el escenario fuera del escenario dentro pero una vez que estamos en el escenario dentro también podríamos hablar desde un punto de vista crimioambiental de lo que podríamos considerar o denominar la brecha ambiental o la brecha espacial quiero decir que es distinto va a evolucionar distinto una familia con diferentes grados de factores de riesgo en un piso de 120 metros cuadrados que en un piso de 80 metros cuadrados que en uno de 30 metros cuadrados quiere decir que esto va a hay que cruzarlo con los otros factores de riesgo sobre los que se han incidido y sobre los que vamos a incidir pero me gustaría que no perdamos de vista también esa perspectiva espacial porque yo creo que va a ser de hecho sustantiva en relación al tema que estamos comentando si noemí también ha levantado la mano quería comentar si estoy de acuerdo con mis compañeros en que solo podemos especular pero sabemos que a mayor nivel de estrés mayor riesgo de violencia entonces yo entiendo que conforme el confinamiento se alargue si se alarga la conducta de los niños empeore porque es muy probable sobre todo como decía César en determinados contextos donde no tienen ninguna forma de poder salir y airearse como decía Vicente también ni tan siquiera los padres tienen esa opción los padres se preocupen cada vez más por el trabajo por ese teletrabajo que es prácticamente imposible llevar a cabo cuando tienes niños pequeños o eres monoparental y haya preocupación también por el futuro por la economía porque va a ser realmente el riesgo de violencia se va a incrementar muchísimo entonces lo que sí es importante y estoy aquí con César es el tema de la salud mental sabemos que una de las opciones que tienen los niños que es muy adaptativa en el contexto pero que luego es muy desadaptativa a largo plazo es la disociación muchos de estos niños y niñas se van a desconectar de lo que está ocurriendo a nivel emocional y van a poder sobrevivir a estar en un contexto violento de forma continuada sin que nadie lo interrumpa ahora bien cuando estos niños salgan a la calle cuando estos niños vuelvan a su normalidad en primer lugar nos va a ser muy difícil detectar lo que ha ocurrido porque no va a haber lesiones físicas o las que va a haber van a ser realmente muy difíciles de justificar como maltrato pero es que aparte el niño no se va a identificar como víctima no nos va a contar lo que ha ocurrido porque la disociación se lo va a impedir entonces esto es un problema importante de detección pero es que a largo plazo aún es mayor problema porque se sabe que la disociación correlaciona con problemas de salud mental graves entonces realmente realmente tenemos aquí es lo que decía al principio me preocupa mucho que en todas las medidas que se han tomado para proteger a los niños y al resto de la población del virus no se haya tenido en cuenta una perspectiva más psicosocial donde se haya visto como por ejemplo en Francia donde los niños pueden salir con uno de los progenitores cerca de su casa durante un determinado periodo de tiempo para poder reducir esta tensión que se va acumulando y que realmente conforme el confinamiento se alargue va a ser va a ser una bomba de relojería entonces yo creo que ha faltado una perspectiva más psicosocial que tuviera en cuenta más allá de la protección física o médica del virus todas las consecuencias que va a conllevar este confinamiento entonces es algo sobre lo que como mínimo ahora como expertos tenemos que reflexionar y todos los que nos están escuchando tienen que reflexionar hasta qué punto se ha tenido en cuenta esto no la salud mental el riesgo de suicidio sabemos también que se incrementa mucha soledad no lo sé es un tema es un tema que realmente preocupa y conforme avance los días creo que va a ser mucho más preocupante Sí ha perdido la palabra Vicente se la voy a dar yo quería precisamente que fuéramos hacia qué podemos hacer es decir qué no se ha hecho pero sobre todo qué medidas es decir se pueden adoptar hay algunas preguntas ya esta va a ser mi última pregunta pero podéis todos los intervinientes en torno a ello y por supuesto Vicente lo que fuera a comentar si no iba en esa línea pero qué se puede hacer qué deberíamos hacer y sobre todo las autoridades es decir también las familias en título particular como queráis enfocarlo Vicente Sí solamente 30 segundos para antes de que empiecen mis compañeros a hablar sobre esta última pregunta tuya para recalcar el hecho de que al ser una situación tan novedosa introduce parámetros o variables novedosas pero estaba pensando por ejemplo en el caso de la violencia contra la mujer pensemos en aquellas situaciones en las que la violencia surge sobre todo porque el agresor ha desarrollado muchísimos celos ¿verdad? de tal manera que una gran fuente de problemas viene por el hecho de que piensa que su mujer tiene demasiada amistad con el vecino de abajo o está tonteando con su compañero de trabajo etcétera esta fuente esta fuente ahora de estrés o de riesgo ha desaparecido ¿por qué? porque porque la mujer pues ya no va a salir al trabajo bueno salvo en aquellos casos donde tenga que estar trabajando ¿verdad? lo que quiero decir es que en función un poco de de las características que definan este proceso de violencia y en qué medida esas características hayan sido afectadas por el claustramiento podremos encontrarnos con que en algunos casos ese riesgo no ha aumentado aunque por supuesto es verdad en fin lo que han comentado lo que han comentado mis compañeros y yo también he indicado antes que en la medida en que esta situación se prolongue mucho pues todos los elementos que van en contra de mantener una buena salud mental pues van a verse muy favorecidos y eso va a ser perjudicial no solo para las relaciones violentas sino para otros muchos problemas Anabel quería contestar y no sé si además enlazan ya con la respuesta a la pregunta que yo hacía Anabel voy a intentarlo sí bueno solamente Vicente sí respecto a los celotípicos estos agresores que evidentemente prácticamente todos los homicidas de mujeres y agresores presentan este cuadro prácticamente todos fíjate que una persona ¿qué es lo que va a ocurrir? o lo que puede ocurrir una persona que realmente tenga estos celos que son una enfermedad realmente ¿no? se van a seguir produciendo Vicente ten en cuenta que si no vas a ver si el temor de antes era que te pudieses tener relaciones sexuales con el vecino o con el compañero de trabajo ahora a través de las redes sociales vas a estar puede puede achacarle un agresor a su pareja que esté continuamente hablando a través del whatsapp o a través del twitter con quien sea ¿no? es decir que el que presenta este tipo de problema este tipo de enfermedad lo va a trasladar a otro espacio y a otro momento completamente diferente me parece muy interesante lo que dice Noemí respecto al abordamiento psicosocial que creo que en este país tiene que realizarse porque ese es mi marido el que acaba de cruzarse porque el niño no pero el marido sí porque realmente no se no se ha abordado de forma adecuada sobre todo respecto a lo que decía ella a la violencia hacia los niños la filoparental y contra la tercera edad fíjate que contra la mujer sí tenemos ya una guía de actuación y con esto ya te contesto Fernando tenemos ya una guía de actuación que hace apenas unos días se publicó para mujeres que están sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma causada por el COVID-19 el ministerio de igualdad la delegación de gobierno contra la violencia de género lo ha publicado en el que se considera que cualquier mujer que padezca a causa del enclaustramiento padezca violencia de género puede seguir llamando al 016 porque sigue funcionando con normalidad siguen siendo servicios esenciales los centros de emergencia y los centros de acogida y también incluso el atempro y los servicios de guardia para la asistencia a víctimas es decir servicios rápidos de whatsapp se establecen una serie de mecanismos para que estas mujeres puedan denunciar su situación pero es verdad de nuevo nos encontramos con otro tipo de víctimas muy vulnerables respecto a las que no se hacen y las parecidas a estas y yo que soy muy defensora me considero feminista en el sentido de que siempre he trabajado en defensa de las mujeres y de intentar asistir a las mujeres que son víctimas de este delito y de otros sí que también reconozco que hay otros colectivos vulnerables dentro del ámbito intrafamiliar sobre el que no se hacen guías parecidas no hay nada respecto a los niños no hay nada respecto a los padres que puedan estar siendo víctimas de sus propios hijos agresores ni nada respecto a los ancianos que estén siendo también víctimas de maltrato Noemi Bueno sí sí totalmente de acuerdo con Anabel y el problema de los niños es que claro es muy difícil que sean ellos los que salen de este contexto y puedan notificar entonces el problema que tenemos con las medidas que podemos pensar respecto a los niños es que tienen que basarse en la sociedad o sea tanto en la responsabilidad social de vecinos etc. que puedan sospechar que se está produciendo una situación de este tipo como de las redes de profesionales que tenemos o sea realmente deberíamos dar apoyo psicosocial a las familias más vulnerables sé que se está haciendo por ejemplo en Madrid sigue de algún modo a estas familias de alto riesgo de violencia se les hace llamadas etc. lo que yo me planteo es suficiente con una llamada para saber si hay un caso de maltrato dentro de la familia me cuesta un poco pero es realmente una de las salidas que hay las visitas serían mucho más efectivas pero con el confinamiento no podemos no podemos hacerlas crear un teléfono de ayuda a los padres y madres específico para esta situación para que puedan de algún modo desahogarse toda esta sobre responsabilidad que se ha dado a los padres respecto a las tareas escolares esto tiene que parar ya o sea no se puede no se puede responsabilizar a los padres de tener que luchar con toda esta preocupación con todos estos temores con toda esta tensión más el niño entretenerlo etc. y además tener que seguir unas tareas escolares que en algunos casos no en todos pero en algunos casos son absolutamente excesivas entonces poner la responsabilidad ahí es un factor de riesgo esto habría que eliminarlo ya pensábamos también leyendo a UNICEF etc. las indicaciones que han hecho que son de los pocos que han hecho algunas indicaciones generales hablaban de un teléfono para niños un teléfono para niños que debería anunciarse en canales de televisión infantiles para realmente dar acceso a este teléfono porque a mí lo que me ocurre muchas veces es que todos estos recursos que se hacen a veces con la mejor de las intenciones no llegan al colectivo nos llegan a nosotros que estamos todo el día conectados a Twitter y que seguimos todas estas grandes ONGs pero realmente no acaban llegando al colectivo que deberían llegar que son las familias y los niños reducir la presión sobre los padres ya os decía respecto a las tareas es uno de los temas pero también el tema del teletrabajo hay empresas que están exigiendo a los padres el mismo horario que hacían cuando era presencial el trabajo esto hay que repensarlo sobre todo los padres que están con niños pequeños en casa realmente pienso que hay que apelar a la responsabilidad social respecto a la protección de estos colectivos que como dice Anabel no tienen una salida propia porque no pueden de algún modo notificar lo que está ocurriendo y tenemos que proteger mucho más allá de lo que os decía antes el tema del virus intentar como todos de algún modo poner una responsabilidad social respecto a las necesidades de estos colectivos yo hablaba del tema de Francia porque es algo que realmente me preocupa en las casos de hacinamiento y de hecho César lo decía nuestras casas donde se están compartiendo muy pocos metros cuadrados por parte de muchas personas y en algunos casos niños pequeños realmente no podríamos de algún modo organizar pequeñas salidas yo no sé si diarias o semanales pero para que estas familias puedan de algún modo un progenitor y uno de los niños salir a la calle o sea ¿por qué no confiamos en que la población va a ser responsable respecto a estas salidas? ¿no? porque siempre con el tema de la infancia yo pienso que hay una acusación de sospecha ¿no? los niños no se van a comportar bien los niños van a estar tocando las cosas bueno a ver también hay unos padres aquí responsables que tenemos que apelar a esto ¿no? no podemos infantilizar así porque al final lo que estamos haciendo es esto infantilizar a la población adulta y creer que no van a poder controlar a los niños ¿no? no lo sé son temas de reflexión pero realmente como digo no sé si podemos dar una solución clara respecto a qué hacer pero sí que hay pequeñas iniciativas que implican a toda la sociedad en este tema y un cambio de perspectiva respecto a la protección de la infancia Muchas gracias Noemí César quería añadir alguna consideración Sí respondiendo a tu pregunta bueno primero un pequeño apunte en relación al suicidio simplemente la anécdota que hablaba ayer con un abogado que está trabajando de estajo con empresarios que están cerrando sus empresas y me dijo él que yo creía que muchos iban a acabar suicidándose con esta debacle económica pero bueno volviendo a tu pregunta estoy de acuerdo añadiendo a todo lo que han comentado mis compañeros yo diría añadiría una más genérica que podríamos denominar el confinamiento inteligente y sobre esto varias consideraciones primera que no que no creo que sea bueno acabar con una fecha el confinamiento y que sea y que haya libertad total de movimiento yo creo que eso va podría volver a aumentar a ver un pico de contagios si no se ha controlado los efectos de infección en segundo lugar desde un punto de vista psicosocial tiene peor pronóstico que anuncien un confinamiento para 15 días que se acabe y que luego digan bueno vamos a estar 15 días más eso tiene peor pronóstico psicosocial que anuncien en principio tenéis un mes de confinamiento porque necesitamos tener una expectativa temporal acerca de lo que va a durar esto sé que es difícil pero bueno y en relación al comentaba del confinamiento inteligente yo creo que en ese en ese confinamiento progresivo creo que se van a tener que ir aflojando algunos aspectos como por ejemplo el que decía no en mí de los progenitores que pueden acompañar de un menor también poder en otros países se puede salir a hacer deporte a solas a correr y volver a casa yo creo que no hay lo ignoro pero no creo que haya ningún impedimento médico para esto y luego también una mayor racionalización porque os pondría en la cámara estoy en San Sebastián pero ahora en la calle hay bastante gente andando y sin embargo y no hay ninguna ningún tipo de no sé de presencia policial yo salí ayer a la noche a las 12 de la noche a sacar al perro que es un perro que casi que cabe en un llaveo y me paró la policía y me dijo ¿a dónde va usted? y yo iba a decir pues a saltar una joyería pero no está el horno para bollos pues dije bueno no, vengo aquí voy a dar una vuelta al parque pues siga, siga quiero decir que no entiendo ese desequilibrio con respecto a la presión policial en un tipo que va por la noche solo con su perro ahora que es cero y hay mucha gente por la calle entonces yo creo que hay que implementar el confinamiento inteligente desde arriba pero también el compromiso de la ciudadanía sería muy importante sí no sé si Vicente quiere añadir algo con respecto al tema del que podemos hacer y sobre todo que pueden hacer también las autoridades y voy a pasar ya después a las preguntas que hay muchas y que entrevenga la gente bueno es que eso como es lógico depende de cuánto vaya a durar es que yo creo que sinceramente esto no puede durar mucho más porque es que no se puede no se puede aguantar pensad que nosotros formamos parte de un grupo privilegiado de personas que podemos tener una vida activa aún dentro de estas cuatro paredes ¿verdad? tenemos nuestros libros nuestros trabajos todos estos artículos que nunca tenemos tiempo para escribir y ahora de pronto más o menos volvemos a tener tiempo pero la mayoría de las personas no disfrutan digamos de esta posibilidad entonces yo no creo que esto se pueda aguantar de hecho pues vosotros sabéis que en algunos países que tienen también establecido la la posibilidad de salir salvo por cuestiones necesarias les dan permiso para hacer deporte ¿verdad? en Francia en Alemania en Bélgica hay gente una hora para salir para correr etcétera entonces sinceramente yo creo que que esta pregunta con todo mis respetos no creo que vaya a ser necesaria porque no se puede aguantar entonces no creo que tengamos que diseñar como en una mala película de ciencia ficción o una buena depende cómo va a ser el futuro en esta situación porque esta situación no se puede alargar quizá como mucho un mes pero más allá de esto es imposible la gente tendrá que volver a salir a la calle porque claro cómo preparar cómo preparar a una sociedad para que viva mucho tiempo encerrada es sencillamente una pregunta que yo no me planteo porque no creo que sea posible en relación lo habéis planteado varios el tema y Noemí expresamente lo ha dicho antes el tema concreto de las medidas del estado de alarma en particular ¿creéis que es un error el que no se dé porque se ha comentado por un lado el tema de la actividad deportiva pero por otro lado el poder salir con los niños es decir ¿creéis que pero por otra parte es verdad que hay una lógica detrás que es una lógica que puede ser más o menos racional pero es la lógica de que si todo el mundo que tiene niños va a salir a dar un paseo lo que vamos a volver es a tener demasiada gente en las calles entonces ¿creéis que habría alguna forma de conectarlo en el sentido que ha dicho César de a lo mejor de una hora o de no lo sé ¿cómo se podría hacer aparte de pedirle que estoy de acuerdo con César cierta racionalidad lo que estamos viendo con las intervenciones policiales de algunos ciclistas y algunos deportistas o a personas que pasean yo algunas claro la mayoría serán súper proporcionadas la gran mayoría pero algunas no tienen ningún sentido ¿qué creéis que se podría haber hecho que se podría hacer y en particular con respecto al tema de los niños Bueno, a mí bueno, básicamente yo creo que deberíamos basarnos en otras legislaciones realmente por ejemplo Francia o Suiza son de las que permiten ¿cómo lo hacen? lo que se ha visto es que se tiene en cuenta que tengas o sea que sea un centro residencial o sea un bloque de pisos más que una casa porque si tienes una casa con jardín estas salidas ya no tienen por qué darse y tienen en cuenta incluso lo que he estado leyendo porque también es lo limitado que nos llega los números de cada piso entonces lo que hacen es que en función del número de la calle y del número del piso puede salir 20 minutos o 25 minutos o 30 minutos con el niño cerca en una zona de espacio abierto no puede ser una calle cerrada sino que puede ser pues esto lo que tengas de espacio abierto alrededor si es que lo tienes claro que hay que tener muy en cuenta las estructuras de las grandes ciudades también pero básicamente se plantea para las grandes ciudades como os estoy diciendo más que para los pueblos en sí entonces claro esto requiere de una organización desde la administración no podemos hacerlo la ciudadanía se puede pedir a la ciudadanía responsabilidad y yo creo que se puede pedir o sea yo tengo la esperanza de que realmente los padres que requieren de estas salidas lo harían de forma responsable no puede haber contacto entre los niños esto también es una de las cosas que establece la norma ni entre los padres o sea es básicamente tú y tu hijo o tus hijos saliendo en un espacio abierto durante unos minutos al día o a la semana porque va por día si no me equivoco no son todos los días tampoco pero bueno claro a nivel psicológico lo que sí sabemos es que esto reduce de algún modo el estrés y la tensión de la familia pero requiere de una gran organización por parte de la administración Anabel yo quería comentar que la verdad que me está encantando escuchar vuestras opiniones porque me sirve muchísimo para mi vida diaria yo creo que que ahora mismo evidentemente el gobierno lo que está intentando es que no haya más contactos entonces esta medida ha sido muy drástica estamos todos encerrados niños, mayores todo el mundo encerrado evidentemente como dice Vicente no creo que después de un mes sigamos con las mismas medidas tan drásticas en el momento en que los contagios empiecen a descender y el número de muertes también que llegará porque tiene que llegar esto no va a ser ascendente ascendente sin un final tiene que llegar ese pico en algún momento me imagino que se relajarán las medidas y poco a poco iremos volviendo a nuestra vida normal muy poco a poco es decir es posible que después de este primer mes pues haya un segundo mes en el que se empiece a dejar aunque tengamos cierto confinamiento pero podamos ir dando esos paseos o haciéndose deporte o sacando o pudiendo ir con los niños a algunos lugares ¿no? siempre bien organizados y es que en este país podemos organizarnos bien que tampoco lo tengo muy claro estamos siendo muy obedientes al estar todos confinados pero aún así hay un montón de denuncias y hay de personas que no lo cumplen y lo mismo está ocurriendo en Italia somos países que nos cuesta mucho obedecer las normas no es lo mismo que ha ocurrido en China o que ha ocurrido en Corea del Sur por ejemplo en otros países asiáticos ¿no? que son mucho más obedientes en ese sentido y han podido cortar este problema no rápidamente porque no se puede cortar rápidamente pero oye en tres meses han conseguido estabilizarlo ¿no? aquí no sabemos qué es lo que va a ocurrir pero bueno vuelvo a repetir que me parece muy interesante toda vuestra reflexión bueno pues muchas gracias a todos yo creo que es el momento de dar voz a las personas que están ahí y que no las vemos voy a dar yo voy a decir yo quién tiene la palabra por orden puro de intervención hay una pregunta de Débica de Débica Pérez Medina que si puede pues y quiere por supuesto se puede activar no solo micrófono sino también cámara y hace directamente la pregunta a los ponentes si no la hago yo no hay problema porque tengo la pregunta ¿Debica? ¿Estamos pasando? ¿Se me escucha? Sí, escuchamos perfectamente Vale he hecho dos preguntas no sé a cuál estás refiriendo la de... La primera la primera que ha sido la primera en llegar si te parece bien pero si quieres hacer las dos las dos y ya que estás No, no la primera está bien que hay mucha gente que ha preguntado y que también se escucha Vale sí yo he preguntado me gustaría saber la opinión de los ponentes sobre otro colectivo que también está sufriendo estas consecuencias y que tampoco se está haciendo foco como son los trabajadores y si puede darse un aumento de si puede darse un aumento de la comisión de los delitos del artículo 316 respecto a la responsabilidad de las empresas por no garantizar la seguridad sanitaria ofreciendo vías de protección a los trabajadores y si realmente esto va a pasar o se va a dejar pasar por alto toda la situación Muy bien ¿Alguno de los ponentes vamos ¿Alguno de vosotros queréis contestar? César Bueno yo soy psicólogo como sabéis entonces en relación a lo que es el tratamiento jurídico penal del incumplimiento de la destrucción de los trabajadores no puedo opinar pero sí me gustaría sobre él que en todo caso en relación a lo que yo percibo hay un cierto lo que sí estoy detectando es un cierto compromiso por parte de las empresas por proteger a sus trabajadores lo que me parece lo más sangrante lo que creo que tenemos que utilizar cualquier medio que en el primer micrófono que nos pongan es la situación de los sanitarios no es posible que esta expansión de la pandemia sanitarios por no tener las medidas de protección adecuadas en relación al tema a la pregunta que hacía la compañera yo creo que lo más urgente lo más sangrante lo más lo que clama más al cielo es lo que están padeciendo los sanitarios esto tiene que acabar ya Muy bien yo por mi parte diría que si que dado que tenemos sobre todo para otros ámbitos directivos la sesión es un tema que me parece muy interesante yo sí que creo que probablemente es decir dependiendo de las situaciones y de los y de los factores vamos de las tipologías dentro de ese delito de los tipos de trabajo etcétera así que se pueden dar el ejemplo que ha puesto César es obvio pero si os parece lo tratamos en el próximo webinar que tendremos el lunes si no me equivoco bien hay una pregunta gracias hay una pregunta de Lola Salve pero creo que Lola Salve se ha tenido que ir si no es así se puede activar pero hay una pregunta de Patricia Patricia si quieres hablar si no hago yo la pregunta te puedes activar el micrófono y cámara incluso si no voy a hacer yo la pregunta mientras esperamos a Patricia dice Patricia un poco en relación con lo que se ha planteado al igual que en 2004 se desarrolló la ley integral contra la violencia de género pretendiendo sacar de lo privado este tipo de violencia y trasladarlo a la implicación pública ¿cómo creéis que se podrá desarrollar una norma de protección integral a personas de la tercera edad? ¿lo consideráis oportuno y cómo se podría articular? Esta es la pregunta César creo Sí, bueno parece que me he convertido en portavoz de los mayores lo cual me llena de orgullo francamente soy muy pesimista en relación a esa cuestión como he comentado en diversas ocasiones aquí en otros foros creo que en el caso de la mujer como en el caso de los menores yo creo que se está avanzando bastante y positivamente Noemí podrá estenderse en esta cuestión en relación a los menores porque bueno también hay cosas que hay margen de mejora obvio pero es que la situación insisto en lo que he comentado al principio de la situación de los mayores sobre todo de los mayores dependientes yo creo que es la más dramática de todos porque realmente como decía al principio la violencia la agresión la negligencia y el abandono que padecen los ancianos por diferentes razones es absolutamente invisible y están condenados a la invisibilidad de tal manera que tendría que haber un mínimo sistema de detección de registro de algún tipo de canal de información en el que se pueda saber cuál es la magnitud del problema para poder en virtud de ese análisis desarrollar un marco jurídico de protección adecuado pero es que ni tan siquiera se va a poder hablar de esa situación ¿por qué? porque el protagonista el anciano es un individuo independiente sobre todo como digo que por razón por diferentes razones una de ellas es por miedo y otra también muy grave porque muchas veces no se le da credibilidad a sus demandas porque no tiene los canales no encuentra el canal de comunicación porque puede estar confinado en una habitación sin ningún tipo de acceso a ningún canal de comunicación es decir este problema yo creo que lo primero que habría que solucionar y no veo la manera como salvo que haya un cambio de cultura porque lo que yo creo que la principal razón de este tema es la cultura hasta que no haya un sistema de detección básico no se va a poder solucionar este problema y yo decía comentaba en el articulito eso que decía antes la gente mayor la población la tercera edad no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de portavoz para poder atender sus peticiones Sí, Noemi cuando quieras Sí, sí estoy totalmente de acuerdo con César de hecho pasa algo parecido con la infancia se pueden hacer estudios epidemiológicos respecto a la prevalencia del problema de la violencia contra la tercera edad pero siempre van a ser infraestimaciones o sea realmente pasa lo mismo con los niños nosotros hacemos estudios con niños de 12 a 17 estos niños muchos de ellos están desconectados en ese momento no se sienten víctimas aún no han pasado por el proceso de identificación de lo que están viviendo con lo cual sabemos que las cifras siempre van a ser más bajas de la realidad se pueden hacer estudios preguntando a padres en el caso de menores también sabemos que las cifras van a haber muchas cifras ocultas pasa lo mismo con la tercera edad o con los adultos mayores podemos preguntarles a aquellos que cognitivamente puedan responder sabemos que va a ser una infradetección pero también podemos preguntar a los cuidadores y yo creo que es el primer paso si no sabemos la extensión del problema no podemos realmente tener la fuerza como para pedir recursos para ello pese a esto sabemos la extensión del problema de la violencia contra la infancia en España y la ley que estamos pidiendo desde hace años que se ha trabajado y que está ahí esperando a ser aprobada aún no lo ha sido es decir creo que es un proceso en paralelo pero realmente como dice César que está mucho peor y mucho más verde el tema de la violencia contra los adultos mayores pero piensa que el de la infancia teniendo estudios teniendo datos y sabiendo que hay una mayor sensibilización al respecto a nivel social sigue ahí o sea está colgado no se aprueba esta ley y realmente no salimos entonces son colectivos que realmente requieren de un cambio como dices de planteamiento incluso de perspectiva social y una mayor responsabilidad de la población y de nuestros gobernantes hay una pregunta de Manuel Ortega Fernández no sé si Manuel quiere barra puede conectarse y hacerla él mismo es una pregunta para todos bueno pues si os parece la hago yo Manuel me puede interrumpir sí Manuel qué tal buenos días hola mi pregunta estaba un poco dirigida para ver si existen programas proyectos experiencias de acompañamiento online a través de las nuevas tecnologías a agresores si se han llevado si han tenido experiencias previas aquí yo soy de Barcelona en Barcelona estamos trabajando en un proyecto de acompañamiento a agresores sexuales y que ahora por la situación que se ha producido ese acompañamiento no se puede realizar de forma presencial entonces si hay experiencias aquí o en otros países sobre ese acompañamiento online muchas gracias Manuel por la pregunta muy interesante Anabel creo que quiere intervenir sí muy interesante Manuel de hecho conozco el trabajo que estáis haciendo allí en Barcelona si por lo menos lo que yo conozco respecto a acompañamiento a agresores sexuales no sé nada respecto a algún estudio de acompañamiento online tampoco sé cómo podría hacerse no sé qué es lo que pasa por tu cabeza Manuel no sé si puedo volver a hablar contigo pero me resulta curioso saber un poco más respecto a cómo podría hacerse un acompañamiento online ¿me puedes responder? actívate Manuel bueno aquí aquí hay un programa que creo que Vicente lo conoce que es el programa de SERCRAS que es el acompañamiento a agresores sexuales entonces ese programa se ha cortado ahora por la situación entonces estamos hablando de mirar de retomarlo pues a través de de poder hacer esas reuniones que antes se hacían físicas pues de 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 medios internet a través de de diferentes tipos de de plataformas también es es una situación nueva también para 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 nosotros entonces la idea era pues eso ver si habían existido experiencias en algunos en algunos sitios aquí se está trabajando con agresores que están en tercer grado penitencial entonces gente que está fuera del del centro penitenciario entonces pues sí que puede haber un riesgo más fuerte simplemente de saber dónde están pasando la 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 cuarentena si Vicente y luego Noemi vamos a ver yo no conozco concretamente con agresores sexuales que la existencia digamos de acompañamiento o counseling ¿verdad? utilizar esta palabra más genérica de apoyo orientación que siempre se ha denominado así en el el ámbito de la psicoterapia el counseling u orientador pero sin duda es algo que se puede hacer puesto que de hecho ya ya hay bastante tradición en psicología de hacer terapia a través precisamente de Skype o de otras plataformas ¿verdad? y personas durante varios años incluso tengo conozco alguna de ellas que están siguiendo ese tipo de terapia por consiguiente no habría ningún problema para que esto se implementara en tareas de counseling y de apoyo por parte de efectivamente de los de los voluntarios que están ayudando en este proceso de reintegración de los delincuentes sexuales sería cuestión de que en este caso el programa SERCLES y sus estructuras pues habilitaran unos espacios donde los internos pudieran tener pues un material adecuado y una privacidad adecuada para poder recibir este tipo de información es decir que está ya inventado lo único que habría que hacerse sería pues un poco ajustar esta herramienta pero vuelvo a repetir y quizás soy demasiado pesado que es que no creo que esto sea necesario porque no creo que esto vaya a durar es verdad es decir de acuerdo imaginemos que todos llegamos ya con la lengua afuera al día 11 y que nos dicen todavía no 15 días más vale pero más allá de un mes esto no se puede aguantar es decir que no creo que sea necesario establecer estas medidas para una sociedad que viva encerrada de una manera más o menos permanente o aunque sea durante 3 o 4 meses que yo creo que esto no puede ocurrir porque la gente se volvería loca sencillamente y se produciría quizás un retroceso en la salud mental de una gravedad pues que podría ser comparable quizás a los problemas del coronavirus en fin espero no exagerar pero sin duda que esto sería un enorme problema es que no creo que esto se pueda mantener Noemí bueno primero Vicente me encanta escucharte por muchos motivos pero uno de ellos es que me estás dando unos ánimos y un optimismo que de verdad yo lo necesitaba al menos así que gracias y a Manuel le diría que bueno yo también soy de Barcelona y hay ahora mismo dos ONGs que están justo trabajando en esto una es Prevenci que dirige el doctor Antonio Andrés Puello y que realmente está ofreciendo este apoyo a través online como decía Vicente y a través del teléfono y la otra se llama Lanja Blau que es otra ONG que ha surgido también para esto entonces no sé hasta qué punto podéis conectar para poder ver cómo lo están haciendo y hacer lo mismo desde serclas pero que hay iniciativas en Barcelona ahora mismo trabajando en la atención a agresores y abusadores sexuales las hay ahora mismo Bueno muy bien muchas gracias yo creo que en efecto en la línea de lo que dice Vicente probablemente el confinamiento no dure pero probablemente algo parecido es decir a establecer estrategias online etcétera podamos aprender de todo esto y puede venir puede venir bien aparte de que no sabemos lo que nos deparará el futuro y bueno ya en el webinar dentro de muchos años espero a lo mejor volveremos a decir si ha habido algo similar hay una pregunta de Marta de la fuente pero que en cierta medida ha sido respondida pero no sé si la quiere hacer Marta sobre el tema de hacer deporte y salir de casa y si eso sería digamos bueno para evitar el estrés Marta ¿quieres intervenir? Hola buenos días a todos pues sí ya más o menos se ha contestado de forma automática por parte de los ponentes muchas gracias que está siendo todo muy interesante si sería adecuado haber aplicado esa medida en el real decreto o aplicarla en próximas medidas que se puedan tomar muchas gracias gracias Marta sí yo creo que se ha comentado es decir hemos hecho los ponentes han comentado que hubiera sido adecuado y que como es decir para próximos medidas que no va a ser algo digamos total pues a lo mejor podrían establecerse este tipo de medidas si alguien quiere comentar algo más bueno pues hay una pregunta de Aida de Aida Gordon Hill que yo creo además es muy larga con lo cual a mí me gustaría que la hiciera la hiciera Aida Aida ¿puedes quieres intervenir? hola buenos días gracias a todos no sé si me estáis escuchando bien o bueno estamos hablando por esta pregunta sí crimina a crimina y a las y a los ponentes bueno pues este confinamiento está teniendo un impacto en la delincuencia es obvio ¿no? en el tema que estamos tratando porque hay veces que nos vamos un poco sobre la violencia encazabilidad violencia de género el gobierno de Canarias voy a resumir un poco la pregunta el gobierno de Canarias ha tenido una propuesta que es que las mujeres o niñas o adolescentes que estén sufriendo abusos o violencias pero específicamente para violencia de género creo que va esto es que bajan a la farmacia y tiran la famosa mascarilla 19 entonces el colegio de farmacéuticas farmacéuticos de Canarias sabe que tiene que llamar a 112 a mí bueno no sé qué pensáis de esta medida a mí me parece insuficiente porque claro el control y el aislamiento tan férreo que están padeciendo mujeres con los agresores no sé no sé cómo lo veis y qué medidas se podrían aplicar porque es bastante complicado el estar confinadas ¿no? intentar las denuncias van a ser a la baja porque es imposible salir con el real decreto de de una forma normal a la calle y bueno muchas gracias no me enrollo más gracias gracias Aida Anabel Sí Aida muchísimas gracias por tu pregunta sí conocía esas iniciativas no solamente en Canarias creo que también en otros lugares están haciendo como una palabra clave para que sepan que estás siendo víctima de algún tipo de delito dentro de tu casa y entonces se puede avisar bueno yo he comentado antes que precisamente se ha dado mucha prisa el Ministerio de Igualdad en publicar una guía de orientación a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género dentro del confinamiento y bueno tiene a su disposición desde WhatsApp he dicho anteriormente un servicio rápido de WhatsApp hasta el 016 que sigue funcionando servicios gratuitos de asesoría de asesoramiento jurídico sigue funcionando absolutamente todo la Tempro entonces yo creo que en ese sentido está todo completamente cubierto otra cosa es que esta esta información ha llegado a todas las mujeres que dudo bastante ese es el único problema que esta información no la tengan pero realmente quien sea víctima de un delito de violencia de género durante este mes de enclaustramiento tiene perfectamente todas las medidas y todas las vías para poder denunciarlo como ocurría con anterioridad no es tan vamos no me pongo yo en la piel de ninguna de ellas pero pero suponiendo que eso ocurriese tan sencillo como mandar un WhatsApp o como llamar por teléfono es verdad que estás conviviendo con el agresor en ese momento pero poderse se puede hacer y evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad están funcionando han tomado las calles vamos incluso el ejército es decir que en ese sentido están completamente amparadas en esta guía también se habla incluso de las órdenes de alejamiento del posible quebrantamiento de esa orden de alejamiento imaginaros que el agresor sale de casa con la determinación de ir al domicilio de la víctima para violentarla o para incluso atentar contra su vida y en todo momento se dice que se pongan que las fuerzas y cuerpos de seguridad están pendientes de esa vigilancia y que está todo funcionando con total normalidad eso es lo que dice la guía lo que ocurre en la realidad yo no lo sé pero en principio creo que está cubierta sus necesidades en este sentido Noemi primero Vicente después leí justamente ayer un artículo de Sherry Hamby Sherry Hamby es una investigadora de la Universidad de Siwany en Estados Unidos ella trabaja con temas de violencia dentro del ámbito de la pareja y decía que más allá de las denuncias ella lo que hacía era dar pautas para reducir el riesgo de conductas violentas dentro del hogar evitando incluso las lesiones más graves por ejemplo apartando objetos que pueda dañar más es una perspectiva súper dura sé que lo que estoy diciendo es muy duro pero realmente creo que a veces también nos falta tener clara esa perspectiva más realista respecto a lo que es convivir con un agresor y quizá no poder o no querer denunciarlo entonces más allá de la denuncia pienso que también sería interesante y aquí apelo a Anabel como experta que hicierais algún tipo de documento con una visión muy cruda pero realista respecto a lo que puede suponer y cómo evitar uno de ellos en Estados Unidos aún se puede salir se puede salir a pasear en la mayoría de estados y de hecho una de ellas era este que volvemos al tema de antes poder salir unos minutos poder llevarte al agresor unos minutos a la calle de algún modo para reducir la tensión cuando la víctima viera que esta tensión se estaba incrementando este trabajo de Sherry Hamley está basado en lo que han dicho víctimas de violencia de género entonces es interesante y os quería reflexionar otra vez respecto a mi tema porque ya sabéis que es infancia fijaos que se recomienda que los niños no entren en las tiendas o sea los tenemos confinados los tenemos aislados socialmente y cuando un posible adulto pudiera tener contacto con este niño por ejemplo la Generalitat nos ha enviado un comunicado respecto a que los niños se queden en las puertas de las tiendas para que no tengan acceso a la gente que está dentro ni a la persona que está atendiendo claro llegamos a un punto donde el niño está absolutamente solo con el presunto o con la persona que en ese momento esté actuando como maltratador entonces reflexionemos un poco respecto al trato que se está dando a la infancia porque veo que son sospechosos de expandir el virus de una forma que aparte repito no es realista la mayoría de contagios que se produjeron de aquella forma tan rápida fueron por la conducta incívica de adultos no por niños que fueron por la calle tosiendo a la gente entonces realmente me parece que tenemos que cambiar un poco también esa perspectiva adultocéntrica es algo que luchamos mucho desde el grupo y empezar a pensar bueno cómo estamos tratando al grupo infantil porque bueno que se queden fuera de las tiendas yo dejo a mi hija de cuatro años fuera porque vivo en un pueblo pero a ver tampoco es muy seguro dejar a un niño pequeño fuera de una tienda o sea claro es que estamos pensando en situaciones realmente que pueden llegar a ser si esto se alarga y esperemos que no como dice Vicente muy maltratantes a nivel institucional Vicente vamos a ver yo creo que hay que distinguir entre digamos el mayor nivel de violencia que pueden sufrir ahora las mujeres en estos días de confinamiento y la posibilidad de denunciar o de escapar de esa situación yo creo que esto último como ha comentado muy bien Anabel no resulta mermado porque en definitiva aunque quizá no puedas hacer una llamada telefónica privada pues en la mayoría de las ocasiones sí que vas a poder enviar un whatsapp o simplemente abrir la puerta y marcharte si esto fuera así y con respecto a la cuestión de de esta mayor violencia mi punto de vista ya sé que voy un poco contracorriente pero mi punto de vista es el siguiente para resumirlo yo creo que en la gran mayoría de las ocasiones se va a producir un ajustamiento o un acoplamiento entre la víctima y el agresor de tal manera que la víctima de una manera creo yo instintiva utilizando los recursos que ha utilizado siempre va a procurar no dar lugar a aquellas situaciones donde ella vea que corre un mayor riesgo por desgracia este es el modo muchas veces en que se van como bien sabéis todos se van digamos prolongando estas situaciones de violencia y yo creo que esto va a ser recíproco yo creo que el agresor va a intentar mantener ese control no verse amenazado y ajustarse a esa situación entonces otra cuestión repito es si esto durara tres meses escenario que no contemplo ¿verdad? entonces yo no creo que veamos un aumento significativo de la violencia por lo menos denunciada obviamente si hablamos de sufrimiento esa es otra cuestión porque evidentemente no es lo mismo estar cuatro o cinco horas en compañía de esa persona que las 24 horas entonces yo creo que el sufrimiento y el miedo en cuanto a su permanencia va a ser mayor pero no creo que esto tenga repercusiones importantes en términos de violencia tal y como nosotros la conocemos ahora bueno pues vamos a hacer la última de las de las preguntas y con esto terminamos porque hemos llegado prácticamente ya a la hora es de Xavier Echevarría que bueno si está y quiere hacer la pregunta él mismo se lo agradeceríamos Xavier si no la puedo hacer yo ¿Xavier? vale pues la hago yo me puedes interrumpir dice Xavier si se apreciaría alguna diferencia del factor de vulnerabilidad clase social vivienda miembros unidad metro cuadrado por persona adicciones nivel cultural el tema del acceso a recursos tecnológicos respecto a la situación normal que teníamos hasta hace dos semanas la pregunta de Xavier va en la línea de si la vulnerabilidad por clase social o por grupo social relacionado con esos elementos puede ser relevante para para mí sustantiva e incido en lo que comentaba antes en relación a la brecha espacial así como hay diferentes calidades residenciales que normalmente correlacionan con el otro tipo de variables a los que ha hecho referencia unidades familiares son todos factores de riesgo y en la medida que se acumulen factores de riesgo pues va a aumentar ese grado de vulnerabilidad aquí nos hemos estado refiriendo al tema de diferentes colectivos que por naturaleza los menores la mujer o las personas mayores en situación de dependencia pueden estar en una situación de vulnerabilidad pero también lógicamente si eso correlaciona con los metros cuadrados disponibles la privacidad el acceso a recursos informáticos que es otro tema también colateral pero relacionado con el tema educativo hay muchas familias en las que no tienen acceso a internet o que no disponen de ordenadores cuyos miembros menores esos niños no están asistiendo normalmente a clases el consumo de alcohol el que se ha hecho referencia aquí el consumo de tóxicos en general que haya cuadros psicológicos previos sino patológicos con una cierta relevancia clínica de depresión de tolerancia al estrés todo esto si lo vamos acumulando pues estaremos montando construyendo una bomba de relojería con todas sus piezas yo quisiera intervenir para comentar que no olvidemos nunca la perspectiva de género al fin y al cabo es verdad lo que está diciendo César y estamos todos de acuerdo en que hay factores de riesgo que intensifican este tipo de delitos pero no es nunca que estamos hablando de acciones machistas y las acciones machistas se producen en todas las ases sociales puedo vivir en un chale estupendo con un jardín y que haya tres personas o dos personas viviendo en esta casa y puedo estar siendo víctima de violencia de género sin ningún tipo de problema y en cambio nos podemos encontrar a una familia numerosa viviendo en 80 metros cuadrados que a pesar de tener todos los factores de riesgo a su favor en el sentido de que si pudiese dar violencia de género puede que no se dé es decir que eso siempre lo tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de esa perspectiva y también hay un factor que tenemos que tener en cuenta en este problema que nos está acuciando a todos nosotros y es que estamos viviendo una situación de pandemia es decir hay muchas personas que durante todo este tiempo estén muy pendientes de su problema de salud personas que tengan familiares hospitalizados que estén padeciendo padeciendo la enfermedad ellos mismos en sus casas como tenemos dicen que el 80% de la población española vamos a estar enfermos con síntomas leves pasando este virus en nuestras casas yo creo que lo he pasado ya porque he pasado una gripe gorda esta semana así que puede ser que ya lo haya tenido nadie me ha hecho la prueba pero no nos van a hacer las pruebas a todos pero es muy probable que todos lo vayamos pasando con síntomas leves entonces estamos preocupados por otras cosas eso también es un factor que puede aliviar el hecho de que de que no estemos tan preocupados quizá o dejemos en un segundo lugar otro tipo de problemas como puede ser pues los conflictos que se puedan ocasionar dentro de la familia o otro tipo de situaciones bueno muy bien no sé si hay alguna consideración más que queráis hacer incluso a modo de despedida Noemí Bueno yo de acuerdo con lo que decían mis compañeros los factores de riesgo no son una relación causal estoy de acuerdo con Anabel pero estoy de acuerdo también con César que cuando se acumulan el riesgo es mucho mayor ahora bien yo creo que esta situación nos tiene que dar lugar también a estudios de resiliencia de capacidad de factores de protección de una visión un poco más positiva intentar ver también cómo la población española está haciendo frente a esto y cómo esperemos que en la gran mayoría de casos no se produzcan situaciones de violencia y que podamos desde una perspectiva criminológica analizar esto como factores de resiliencia yo creo que es una visión que tenemos que tener también aparte de todo la alerta que hemos comentado en esta en esta sesión virtual pero sí que hay que tener en cuenta eso que somos una población que la mayoría no se van a producir estos casos y que tenemos que analizar también qué factores de protección tienen estas familias en las cuales no se producen estas situaciones de violencia yo pienso que sería un poco para mí este el final de mi participación muchas gracias Noemí César mi final de participación sea como fuere independientemente de lo que vaya a durar ojalá poco como vaticina Vicente ahí fuera cuando salgamos nos vamos a encontrar con otro mundo otro mundo distinto al que había cuando nos metimos en casa igual no no de la magnitud con el que se encuentra Charles Heston en la última escena del planeta de los simios y que hemos nuestras rodillas en la acera diciendo malditos lo habéis destruido todo igual no es eso pero en todo caso va a ser distinto y yo creo que la criminología va a tener que dar un paso al frente para bueno pues para aportar su grano de arena para explicar y dar respuestas eficaces a lo que se nos avecina muchas gracias Vicente Anabel queréis despediros simplemente una idea desde el punto de vista de la criminología creo que esta pandemia ha servido para poner un poco el foco en el crimen que está dentro de las casas ¿verdad? aunque por supuesto que se ha hablado mucho de la evidencia de género pero ahora el asunto creo yo que al menos en determinados sectores se ha centrado más en el concepto de casa como un lugar no tan seguro ¿verdad? como siempre se ha supuesto creo que sea importante como muy bien ha hecho pues Pesari y Noemi hablar no solo de la violencia de género sino también de los niños y de los mayores es decir debido a que no se puede estar en la calle ahora el foco se ha puesto a esa violencia ese crimen que ocurre dentro de la casa ese crimen que ocurre dentro de la casa seguirá ocurriendo aun cuando acabe el estado de alarma es decir seguirá siendo un problema averiguar qué es lo que pasa ahí y evitar esa delincuencia y yo creo que esta es una de las grandes conclusiones que deberíamos obtener que cuando esto vuelva ojalá pronto a la normalidad los hogares no se habrán ¿verdad? entre comillas desinfectado ni se habrán curado ese mal o ese hándicap o esos factores que propician ahora la violencia seguirán estando quizá menos intensificados pero seguirán estando ahí Sí Muy bien Anabel Bueno, termino yo también soy la última en intervenir al principio pues venga finalizo yo también este seminario tan interesante yo soy una enamorada de la criminología comparada y tengo muchísimo interés en saber cómo va a afectar todo esto a nivel mundial y hacer comparación entre países me parece antes lo he comentado muy interesante cómo se ha gestionado esto en los países asiáticos cómo ahora lo tenemos aquí en Europa y especialmente en los países del sur de Europa y nos viene América y viene Estados Unidos me va a parecer muy interesante cómo puede afectar desde el punto de vista de la delincuencia a Estados Unidos es muy curioso leía el otro día un tweet que decía algo así como el gobernador de Texas o alguien así como diciendo por favor dejen de pegar tiros que tenemos ahora que estar pendientes de la enfermedad esta o del virus esto me parece muy curioso cómo se puede estar gestionando todo esto que hemos hablado en los diferentes países y hacer una comparación creo que será muy interesante así que sí los criminólogos tenemos trabajo por delante bueno pues creo que es un final perfecto el animarnos a seguir con el tema y por eso pues nos viene bien para bueno recordar que que sigue habiendo un seminario un webinar la semana que viene si no me equivoco el lunes ya ni me acuerdo cuando lo hemos convocado pero creo que es el lunes en él hablaremos en efecto más de otros aspectos yo estaba pensando ahora que decía Vicente lo de las casas como un lugar no tan seguro hay que sumar a lo que pasa dentro de la casa lo que pasa en ese otro espacio como ha señalado Anabel esto lo dijo John Perry Barlow hace mucho tiempo igual que la pólvora había digamos hecho había convertido en había eliminado el valor de los muros ahora internet ha derribado el valor de protección de las casas es decir ahora mismo pues mis hijas están en internet no sabemos hablando con quién etcétera de todo esto vamos a hablar la semana que viene y de muchas cosas más con grandes ponentes también no a la altura desde luego de los que hemos tenido hoy ha sido un lujo total contar con vosotros de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Gracias.